¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy qué tal es una video reseña un tanto corta, en este caso del Lunar World, o el lobo lunar, de la serie de Power Rangers Fuera Salvaje, que es como llegó a traducir aquí. Y la verdad es uno de mis personajes favoritos. Y en cuanto a esta figura fue algo increíble para mí. No me costó muy caro, creo que pagué 100 pesos por él. Me parece un precio justo. Esta versión pertenece específicamente a las figuras que salieron para la línea de Bandai de Power Rangers Megaforce, donde sacaron a casi todos los Power Rangers, en su mayoría. Inclusive se sacaron algunas variantes del Ranger Blanco y del Ranger Rojo y del Ranger Verde. Obviamente, Mighty Morphin hay que sacarle todo lo que se pueda. Y me hubiera gustado que sacaran a Cenacu, pero no lo sacaron. Aún así, esta figura está increíble. Y por alguna razón he visto que estas figuras de esta línea de Super Megaforce o Megaforce, han subido su precio de una manera ridículamente estúpida. O sea, algunas que cuestan hasta 1.000, 2.000 pesos. No las pagaría ese precio desajuntamente. No, yo creo que un precio justo eran a lo mucho, unos 300, diciendo que tenían muy caro unos 500 pesos que tenían en su empaque original. Ahí sí, tal vez sí justificaría el precio. Pero si es una figura luz, así como esta, que te la cliente de 1.000 pesos, no, no creo que valga la pena. Afortunadamente, también ya tenemos versión de la Lightning Collection. Este, yo espero en breve poder hacerle su reseña, ya tomo la suerte de conseguir a un buen precio. Y igual sigo esperando que con el ciclo de la versión tienen la que nos saquen una versión de Cenacu, también en Lightning Collection. Eso sería algo increíble. Y volviendo hacia la figura, porque nos desviamos bastante, vamos a verla en cuanto a detalles de pintura. Vemos que aquí tiene el logo, obviamente característico de este Power Ranger. Su casco muy, muy bien hecho. Deja sus detalles en dorado, su cinturón muy bien pintado. Sus botas con alguno detalles en dorado, y la pudimos conseguir con su espada. Es algo que me encantó bastante. Realmente no nos falta su blaster, pero aún así está muy bien. El casco es algo que me encanta. Muy parecido también al de Jungle Fury, que también es un lobo, pero pues obviamente me gusta más este. Me gusta más la trama que se le dio en esa serie que al otro. Pero siento que es un personaje completamente desaprovechado, ya que tenía para más. Pero bueno, en cuanto a articulación, vemos que puede girar prácticamente su cabeza a 360 grados. No hace punto con su cuello. Puede subir los brazos hasta acá arriba. Tiene muy, muy buen rango de articulación. Los puede girar sobre sí mismos, se separan del cuerpo. El codo no gira, pero tiene una articulación simple. Puede ser un muy buen split. Pues hasta adelante, hacia atrás. Hacia atrás un poquito impedido por su propio molde. Las rodillas giran, bueno, se doblan, perdón. Y tiene esta articulación donde puede girar el pie de manera extraña. Y básicamente es toda la articulación que tiene. La espadita se la podemos quitar. Uy, si me la presta, sería mucho mejor. Y se le puede colocar aquí también. Tiene un pequeño postecito. Pues no la quieres tener ahí. Puedes dejarlo así. Personalmente siento que está un poco estorboso. Me gusta más como la trayacán. Todos los jugadores entran como un arma principal. Armas secundarias o principal. Usan más espadas. Que no son espadas, tienen puntas romas. Para que no digan que es una arma violenta. Aunque todas las armas son violentas. Son para matar o defenderte. Este, y es una excelente figura. La verdad, me encantó bastante. El precio me encantó todavía más. Muy recomendable. Son muy escasas las figuras de esta línea. Digo, si tienes la oportunidad de conseguirlas. Adelante yo espero poder conseguir toda la línea. O todo el equipo, mejor dicho, de Fuera Salvaje. He visto que también está el Pago Rey Rojo. Prácticamente están todos. Seguramente están muy, muy caros. Obviamente los que puedo conseguir son más de Magic Morphin que de alguna otra línea. Pero ojalá se hagan los demás. Mi buen amigo Ángel Morán. Si me estás viendo a ti, te mandé una de estas. Bueno, no de esta misma línea. Bueno, sí de esta misma línea. Pero no de este mismo equipo. Es el Power Ranger negro con su hacha. Espero lo hayas disfrutado bastante. Yo ya tengo el mío. Este. Y si consigo otro amigo, créeme que te lo puedo facilitar. Pero son, como te digo, algo escasas de ver. Vamos a hacer una pequeña comparación rápida de tamaño. Aquí con el caballo Sentinela podemos ver que es un poquito más alto el caballo Sentinela. No me molesta ya que en general el caballo Sentinela es una máquina. Debe ser más grande. Y se ven bastante bien. Hacen muy buena escala juntos. Aquí a un lado del Jungle Fury Megazord. Que sube otra pista pendiente. Ya está cerca. Ha hecho sus cambios en otros videos. Y yo creo que con esta imagen despedimos el video. Ya sabes si tienen alguna duda, pregunta, opinión distinta a la mía. Háganmela saber. Yo trato de leer y responder todos y cada uno de sus comentarios. Fue un video corto, pero la figura es muy muy recomendable. Si tienen la oportunidad, consíganla. No se van a arrepentir. Y hasta aquí el video.